¡Suscríbete al canal! De nuevo con el Uruguay, vamos a recorrerlo conociendo los sonidos típicos de cada región y a sus músicos. Esa síntesis que tenían, la riqueza, esto, lo otro, pero al final el amor aparece. Siento en el alma como puñales, filos metidos, filos metidos en valentiares. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!